El candidato de ultraderecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, logró una votación abrumadora de 46% en los comicios del domingo 7 de octubre, pero sin lograr evitar el segundo turno en el que se enfrentará al socialista Fernando Haddad, quien obtuvo 29%. Con más de 49 millones de votos válidos, Bolsonaro esperaba evitar el segundo turno. Es el único candidato que no apareció ante la prensa y quien sigue en convalescencia médica tras el atentado que sufrió el 6 de septiembre. Además, dijo tras la votación en una alocución por Facebook que el sistema de urnas electrónicas le impidió imponerse en el primer turno. Si este problema hubiese ocurrido y tuvieramos confianza en el voto electrónico, ya tendríamos el nombre del futuro presidente de la República decidido en el día de hoy. Sin embargo, Bolsonaro tendrá otros 20 días de campaña. Deberá enfrentarse a Haddad, quien ya maniobra para obtener los apoyos de otros partidos para hacer frente al exmilitar. El giro conservador de un país gobernado durante 13 años por la izquierda, hasteado de la corrupción revelada por la Operación Lava Jato y empobrecido por la crisis económica sin tregua, fue también significativo en los puestos a gobernador, así como a diputado federal y senador. Hasta ahora, desde las elecciones presidenciales de 1989, nunca un vencedor en primer turno perdió en segundo en Brasil, lo que coloca a Bolsonaro como gran favorito para gobernar el gigante sudamericano a partir del primero de enero. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.